¿Cuál es el estado de los inmuebles? No han sido daños tan severos, fue un inmueble que se presentó por la de 5 de febrero a un costado del congreso y otro que es por calle Luna, es una casa habitación privada y bueno pues prácticamente ya se están resarciendo los daños, ya los propietarios se acercaron con nosotros y bueno pues ahorita van a practicar el mantenimiento menor de estos inmuebles para poderlos proteger. En la situación de los inmuebles como son los templos pues bueno también nos hemos dedicado a hacer un recorrido, un barrido para ver cuál es el estado actual de ellos, todos están debidamente consolidados, sí algunos con algunas humedades que es lo que más afecta en este tiempo y bueno lo que hacemos es exhortar a que ahorita que todavía nos terminan los tiempos de lluvias pues puedan seguir revisando sus bajadas de aguas pluviales que son prácticamente lo que nos detona, el que tengamos daños en los diferentes muros de los templos. ¿Cuántos servicios entonces tenemos en peligro de colapso? En peligro de colapso ninguno, ahorita tenemos el riesgo en 50 inmuebles solamente aproximadamente que puedan tener algunos riesgos medianos, no mayores, medianos me refiero a que puedan tener desprendimiento de aplanados, que pueda tener algún desprendimiento de alguna viga o que se pueda colgar alguna losa, sin embargo ninguna de estas que pueda colapsar. ¿Esto es falta de mantenimiento? Esto totalmente es falta de mantenimiento, pero hay que recordar que la mayoría de los inmuebles que tenemos pues son inmuebles privados, que se encuentran también abandonados, que ya tienen muchísimos años, que no han recibido un mantenimiento constante y que bueno pues el paso del tiempo es el que le da para que puedan tener estas fallas estos inmuebles. Gracias. 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 Gracias.